Aaaaaah... Pendejo ¡Prototipo fallido! ¡Misogino sexista! Projas Lojas P2P Mamá... Papá ¿Por qué están discutiendo? Oh... Hola Corazoncito Tu padre y yo... Estábamos discutiendo En realidad estábamos... Cantando Hey, hey, campeón, sí, lo que dijo tu madre, estamos practicando para nuestro nuevo álbum Dulzura, ya es muy tarde, ¿no deberías volver a tu cama? Sí, necesitas descansar, después de todo mañana es tu cumpleaños